hola amigos como están yo soy david y bienvenidos a mi canal bueno en el vídeo de hoy va a ser muy rápido porque eso lo vamos a abrir este muñeco que es un foodie roost que si no recuerdan o por si no han visto mi vídeo de de mi colección de juguetes yo tengo otro que es de galletas y son básicamente peluches como de que huelen y se sienten como pues lo que son en este caso me tocó uno de galletas y se sienten galletas y huele muy bonito huele y pues nada vamos a abrirlo así super rato y es así es el mito esto bueno a ver déjenme acomodo para mostrarles bueno ven así es este es de soda como les digo a que les de galleta y me puede tocar este oeste o una sorpresa pero yo creo que me va a tocar este que es el pececito y y este se supone que la tapa al final se vuelve de su cama vienen estas cositas y los stickers y bueno ahorita voy a armar la la casa y ahorita nos vemos que ya me vean puse aquí pues las los stickers bueno esto se lo puedo quitar trae aquí una cinta porque es pues para que se vea así los ojos ahorita que pueda bueno creo que ya sí y ya pues es a su casa pero este es pues como soda no se siente o no esperen oigan si oye trae como agua y bien es como un pez bien oigan este vean tiene sus ojos así huele bien bonito y pues es como que una soda una limonada no sé pues aquí trae como así y pues su boca y sus ojos sus aletitas para cada la etiqueta foodie rules y pues que más pues nada así que este si fue un vídeo muy cortito pero pues ya que estamos aquí les voy a aprovechar para mostrarles que me compré otra sparkly creer que son las latitas donde te salen animalitos y pues ya la abre lo más que no sé por qué la guardé así pero pues ya la abrí aquí está la guía de colección la cuchara me tocó con esta botella de mautandú ya hice el slime y me tocó una bolsita de chetos vean aquí está el slime y el muñequito que me tocó en esta ocasión fue una niña vean está bien preciosa y vean sus pestañas o sea vean y su y sus ojos así como de pues de galaxia no sé su chocón ay no manches vean todavía tiene agua vean su chocón es así como una nubecina enojada y es que está bien bonita ay déjenme le pongo el chocón porque si no va a seguir tirando agua tiene estos como cositas de aquí y ya saben que son unicornios es una oveja unicornio y pues por si no han visto cuáles otros tengo tengo los a ver déjenme fijo aquí tengo ay dios ya la rompí bueno tengo bueno aquí ya lo marqué tengo al perrito a bots y que más tenía pues a ella que se llama fleas y a cinnamon y bueno esta que me tocó es rara o raro aquí dice porque tiene una estrellita y pues este tiene un diamante así que es ultra raro y el de acá es un corazón así que es normal y bueno básicamente eso era lo que les quería mostrar pues no sé por qué pero sí ah y vean esta hace el slime por eso trae un corazón porque los que lo traen por ahí pues ya terminaste bueno los que lo traen por ahí pues lo hacen como déjenme les muestro a los otros este también lo hace y este no el zorro y el perrito entonces sí ya tengo tres y tengo dos foodie rules entonces espero que les haya gustado no olviden suscribirse comentar y dar like bye